su hábitat se ve que va a estar bastante bueno para pelear creo que voy a cambiar al otro por este y bueno esta granja ya la hice más grande porque ganaba muy poquito muy poquita comida y bueno aquí también conseguí a este monstruo este es el nuevo monstruo que conseguí es el monstruo Rarau Rarauar bueno también lo voy a poner en su hábitat y bueno por acá por acá tengo la combinación y también parece que conseguí uno otro más voy a ver cuál es aquí está Gastoskin Kiss Gastoskin este nuevo nuevo monstruo que acabo de conseguir con esta combinaciones bueno aquí está este Raraua lo conseguí con este con esta combinación Natura más Tierra y conseguí a este es como un rinoceronte este monstruo y este otro que acabo de conseguir ahorita lo conseguí con con este dragón Tierra más este agua y Natura es el dragón que me dieron por bueno vamos a ver esa combinación este es el dragón que me salió Gastoskin vamos a ver la combinación acá fue el dragón ¿dónde está? este tierra con este esos dos fueron los que me dieron al monstruo que acabo de sacar ahorita y esa es la combinación para este monstruo Gastoskins este monstruo fue muy bueno amigos pues voy a recolectar el oro y bueno voy a bueno quería luchar pero mejor lo dejo para después y bueno estas son las combinaciones las que ya les mostré y bueno amigos nos vemos en el siguiente video de Monster Legends yo soy Claycan Bye uh y y y y y y